Bueno, 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 lo que nada son nuestras costas negras, compadre. Dímelo, Tony, dímelo, Tony. Bueno, quiero saludar a toda la gente linda. Hay gente de la vía. Levánteme la mano a los que somos de la vía. Porque esta tarde, Lee, esta tarde y noche pertenecemos a la vía. La gente de la Juterica, hay gente de la Juterica aquí. Ahí está, la gente de la maní, la maní, la maní. Arriba esa mano, arriba esa mano. De la maní. ¿Dónde están los hondureños? ¡Wipa! Me gusta eso, la gran banda. Vamos a seguir gozando de esta tarde muy especial. Vamos a bailar, si usted lo desea, díselo. Y nos vamos a recordar de esos temas que quedan en el corazón de todos los que traen. ¿Qué suena? Cántalo, Eric. Mándele gas. 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 Rinko. Mándele gas. 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 Tengo una hembra bien hermosa Tengo una hembra bien hermosa Que cuando salga a bailar Me quiere mandar gas Que cuando salga a bailar Me quiere mandar gas Un poquito de gas Un poquito de gas Puro gas Puro gas Eso Y yo le pido a mis amigos Solo un poco más de respeto Ay, miro no se aplica Solo es un poco de gas Ay, miro no se aplica Solo es un poco de gas Un poquito, Jerry Un poquito de gas, papá Puro gas, puro gas Puro movimiento de cintura, cadera Y pompi, miren Ahí está, eso, eso, eso Los amigos de gran banda Quieren bailar Con el corena Van a alentar Cantando el coro Que dice el sí Cantando el coro Que dice el sí Mándele gas 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 Mantan el mano ahí Mándele gas Cintura, mandele gas, mandele gas, sumo, mandele gas, mandele gas, mamita, mandele gas. Baila manas un beso, baila manas un beso con la gran banda, baila manas un beso con la misma de 피�ia, baila manasention de perder gas. ¡Eso es party! ¡Eso es party!